Tras las nuevas designaciones hechas por el presidente Danilo Medina, en la cual designó nuevos incumbentes en diferentes entidades del Estado, entre ellas a Chanel Mateo Rosa, como director del Servicio Nacional de Salud, en sustitución de Nelson Rodríguez Monegro, el director regional de esta entidad, Dr. Ángel Federico Garabot, no descarta posibles cambios. Bueno, hasta ahora es probable, estos cargos son prestados. Si consideran que yo debo ser removido, pues con la misma sonrisa que llegué, con esa misma sonrisa me voy, porque este puesto no es mío. De todas maneras, yo creo que habrá que esperar, porque con un nuevo incumbente, que tiene mucha experiencia también en lo que es el campo de la salud, hay que ver qué nuevas políticas trae, aunque hay unos lineamientos que son generales para el país, y eso hay que seguirlo. Además, se refirió a los cambios hechos en la dirección del Hospital Pascasio Toribio Piantini, luego de que fue declarado en emergencia por miembros del Colegio Médico Dominicano de la provincia Hermanas Mirabal. También obedecen a lo que es la política de la institución. El servicio regional tiene su plan operativo, y lo único que hace es poner en vigencia lo que está ya pautado para el inicio de año, y eso estaba dentro de esa pauta. Hay un director interino, y además, para dar seguimiento y fortalecer los procesos en los que estamos inmersos, también hay un seguimiento muy de cerca desde la regional, porque hay personal de la regional que está de cerca con el personal de la institución. Para NTN, Joanny Cordero.